Nicaragua encabeza la lista de países de la región centroamericana con el mayor número de rechazos de visas de Estados Unidos, revela una publicación de la cadena CNN en español. Los datos fueron recopilados con la información de la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos correspondientes al año 2020. Nicaragua se posiciona con el 63% de los rechazos de visas por encima de El Salvador con 62%, Guatemala y Honduras 52% respectivamente y Costa Rica con 24%. En este sentido, el gobierno de Estados Unidos establece que una solicitud puede ser rechazada por múltiples razones, como el funcionario consular no cuenta con toda la información necesaria para determinar la elegibilidad del solicitante o que el solicitante no califica para la categoría de visa que solicitó o porque el solicitante es inelegible, según lo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, INAH, por sus siglas en inglés. En el caso de que una solicitud para obtener la visa estadounidense sea rechazada, en la mayoría de los casos se notifica al solicitante la sección de la ley que se le aplica y se le informará al solicitante si puede solicitar una exención. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias.